Así es, bueno, como dijimos anteriormente, el presidente Antonio Álvarez de Sante en la primera secretaría está Gonzalo Ramírez de Renovación Costarricense, en la segunda secretaría Marta Araduz del Partido de Liberación Nacional, en la primera prosecretaría Natalia Quintana también, Natalia Díaz Quintana, y Paulina Ramírez en la segunda prosecretaría y en la vicepresidencia José Alberto Alfaro, legislador del Movimiento Libertario, Laura. Así que con esto es que queda ya definido este directorio legislativo, nosotros se nos está acabando también prácticamente el tiempo, así que vamos también nada más a hacer un pase más con nuestra compañera Denise Mora, que se encuentra en lo que es el pasillo allá. Así que vamos a despedirnos a nuestros compañeros.